guapo no vea no colegas como empujan para arriba a mí parece que me han dado una paliza colega mira le vamos a dar al play fijaros entre fuchar la islita bueno y esta parte de aquí pero entre todos tienen esto y luego de aquí lo pasan para abajo fijaros el hilo que se queda aquí en la parte de estos clubes mira esto viene para abajo a partir de canarias colegas para acá que y luego qué pasa que lo vuelven a tirar a fijaros la línea está del cuadro todo a hackear y luego con toda la parte de arriba plana y con esquina mira bueno pues lo que he grabado no se ve la nubecita claro de una nubecita chica chica la que había ahí la que está descuartizado a ver vamos a ver esto desde aquí de cerca es una línea que se queda que será para lo que es a ver a ver esta línea mirad que resta que no es un country pero lo están tirando de estelas cortitas vamos a ponerlo a 12 horas y lo separamos un poco para que se vea españa entera dios vida mira 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 como se descuartiza al entrar aquí eh mirad el radar el desfalo y este que está metiendo una caña últimamente que te cagas este este por qué porque el club hasta de ahí lo ha lo han puesto bien ahora lo ha movido entonces desde entonces no para no para pipi 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 no paran colega porque en tarifa hay un club bate de los de don croft de los primeros mira fuchar mira como lo empuja no sé si alguna vez los he buscado los radares de ahí no no me acuerdo yo ahora mismo no estoy aquí perfecto no ay 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 no son molinos parecía que había visto un avión y eso es lo que cojones un radar y bien potente porque un radio faro dedo y está en alto parece ser aquí hay otra cosa extraña hay una carretera ahí y aquí hay no estos son como miradores no pueden ser y la picha de cuchico liga será para hacer rutas ahí no claro estos son miradores lo otro no lo otro de allá arriba no son miradores eso sí es algo de modificación para modificación climática las bolas esas las bolas esas que están aquí a donde estaban antes que no me acuerdo a ver yo creo que tiene que ser eso lo que lo que está petando ahí fuerte 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 una de las cosas que está petando fuerte fuerte bueno otro día ya me pongo a visear lo mejor colega voy a comer algo que que me voy a morir de antes lo guapo no es aquí vale el túnel saliendo vale vale el túnel que entraba antes por allá atrás saliendo por ahí es una fortaleza no pues he visto poco no he visto poco pero lo que he visto ahí me da la sensación de que esas dos bolitas esto es un escaletri es que hay algo alto pero es una torre para ver los coches creo pues sería curioso sería interesante coger coger y pedirle el falcon al precio y como están enrollados están bien hablado y demás no quiere decir que sea buena gente sino que están bien hablado pues pedírselo y decirle oye me podría dejar el falcon un momento para ir a fuchar y donde está fuchar amigo mío donde está fuchar no yo no soy tu amigo yo solo quiero el falcon para ir a fuchar me cago en tu puta madre ya me calentaría porque a mi ese río me calienta mucho a mi los embusteros esos así compulsivos los mentirosos compulsivos me sacan de 15 y ese de los potentes de los que están entrenados desde chiquititos además si os fijáis utiliza la seducción usted que guapo ¿no? con la montaña está de fondo y el valle está aquí metido ahí en la playa que he pasado bueno pues ese tío utiliza técnicas de seducción bueno eso lo da de todo el mundo ¿no? para seducir al personal con sus palabras la espalda recta siempre andando como si tuviese como prisa mira las sombras que dan para allá esto es harto ¿eh? eso no tengo ni idea de qué es una carpa parece redonda que cosa cuando veo estas partes así es que no se ve liso y el fallo aquí y dice uno ¿y por qué? ¿por qué se ve? se ven esas aguas así hostia que parece un puente eso es alguna imagen mal en el radar me ha pasado en otro sitio que ve las imágenes esas y dice esto ¿qué cojones eh? porque se queda desmarcado es que hay hasta un hueco ahí colega con las olas aquí aquí como si estuviese más tranquilo y esto es demasiado recto por supuesto eso ya si ya si te da la sensación de que es un error de las capturas hostia esto que es de las vecinas y yo que grande es la isla ¿no? y yo nada más estoy bordeándola colega oh que pasada bueno pues nada la he rodeado y no vea ¿no? cantidad de bueno que grande que grande por supuesto que grande ya está voy a dejar de enrollarme la la verdad es que es una isla bonita es interesante lo que se ve desde arriba super mega interesante o sea bueno voy a dejar de de visear esto es para coger el falco lo que dirán de pedírselo al prezi y yo enróllate déjamelo tío enróllate por fin déjame el falco no el falco se coge para para trabajos de de política española política española pero si vaya aquí estante a marruecos ¿pa' qué va tú a marruecos? aquí estante con el falco brother oye ¿pa' qué vas tú a marruecos tío? explícamelo explícaselo a los españoles ¿pa' qué vas tanto a marruecos? bueno otro día pillé tu avioncito y luego lo pillé al otro día estaba también que iba para el mismo sitio oh qué guapo bueno bueno sería eh oye pues aquí ya pienso yo otra cosa ahora esto no pa' ya ya concuerda con otro tema el tema ver venga vamos a dejarlo ahí eh pues eso en una de estas partes de aquí donde grabé las dos bolas esas las dos giras en el suelo planchado pues eso son de modificación climática la antena era un radar y y luego grabé dos cosas ¿no? ya no me acuerdo lo que he visto hostia mira una un ay que se me ha ido está a punto de decirlo de otra vez una cometa jajaja y ese punto ahí que esto parece un cortillo pero puntos ahí no me inspira confianza aquí no hay nada eh el que había visto desde lejos aquí ah vale era esto nada más que redonda venga corte y cambio pero te vamos a alejar un poco tiene que ser eso que estaba ahí fíjalo como se ha abierto de aquí y aquí hay algo raro también tiene que ser eso 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 que he pillado antes sí pues tiene que ser eso eh lo que he visto antes que tiene que estar wow no me acuerdo está en el sitio harto vale bueno de esta forma se le da el vídeo para atrás y ahí ya aparece ahora sí corte y cambio me había llevado más para el lado de donde estaba lo de antes bueno me lo de antes yo